La fila del pan La fila del pan Se abre la puerta del vino Señoras y señores Los borrachos vienen aquí Anda, anda Conchi, vamos a por vino ¿Verdad? Sí, vamos a por vino Ya bebés, ya pagaron ¿Podrás comer ya o no? Oye, ¿podrás con la botella? Yo creo que es un hombre de borracha ¡Ay, estás divaliente! Venga, que se ha acabado, que se ha acabado Está abierta Está abierta Sí, sí Está así un corcho Las del vino Méteme ahí una, anda Porque solo des una, ¿no? Una por cabeza Porque si no esto es un ruido Vale, vale No lleva corcho Buena sombra Buena sombra, buena sombra El frontón Donde se realiza el reparto de judías Aquí han hecho el reparto de judías Madiluz ¿Cuántas calderas había, Madiluz? ¿Cuántas calderas? 26 han dicho 28 26 o 28 calderas Y mucha gente, ¿no? ¿Cuántas calderas hay? 24 24 José Luis, que soy llamada Cocinario jefe Tenemos que José Luis Hay grandes y pequeñas Dime grandes ¿Cuánto coge cada una? Las grandes para 120 Y las pequeñas para 100 120 y de 100 Y ahí va más 1500 ¿Qué lleva cada caldera? ¿Qué lleva? Cocina, chorizo Cocina, chorizo Cabecina Cabecina Cebolla Cebolla Codillo Codillo Y aceite Y aceite Y muchas judías buenas Muchas judías ¿De qué marca son? ¿Del barco de Ávila? Antonio, ¿qué tal va la marcha? ¿Cuántas? Bien, va, bien ¿Están buenas? ¿Controlado todo? Sí Bueno, pues Muchísima gente El año pasado te cogí al principio Pero este año Bueno Cocinero de primera y cocina de segunda Antonio, ¿qué judías eran? ¿Qué marca? ¿Del barco de Ávila no? Pero son gordas De riñón 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 Haréis corto O sea, hay para dos mil personas, ¿no? Dos mil quinientos Dos mil quinientos Dos mil quinientos personas Las ensaladas vienen por aquí Dos Uno ¿Qué buenas están? Que aproveche, señores Y no hablen tanto, ¿eh? Que pica el sol, eso es bueno César, salúdame Levanta el sombrero Y di algo El sombrero, levántatelo Así se saluda Muy bien, como los andaluces ¿Dónde vas por ahí? Al pala del samba y el idiote Hola, allá bajo Belmonte lleno de coches Este año ha sido un exitazo San Jorge Ese es Carico Y el otro, ¿quién es? El jardín de las delicias, Poblado Mejor que nosotros ahí al sol Mejor que este es imposible Ideal Estamos en el pabellón de Belmonte Concurrido A las seis y media de la tarde Hoy día de San Juan El pabellón de Belmonte El pabellón de Belmonte Javier Cabral La vía del premio El pabellón de Belmonte Todos los he hecho ¿Quién, chicos? ¿Cómo han sido? ¡Qué bien! ¡Es un concurrido! Como hoy Pocas Hasta dentro de ocho años No lo vemos tan concurrido Muchísimos niños Puebla en el parque de Belmonte Otra vista de Belmonte El día de San Jorge del 2013 La más bonita de Belmonte Es coger el monte de Obrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!